Lamentamos mucho la muerte de Reinaldo Pared Pérez, wow, dirigente político dominicano de mucha envergadura. Si hubiese estado Angelito aquí dice de mucho cutuple, un cerebro. Bueno, esta mañana llamé a su amigo y hermano Miguel Balaguer, quien me distingue siempre, y conversaba, ya Miguel iba camino a la capital, porque esta tarde a las 5 serán expuestos sus restos en la funeraria Blandino. El acto del sepelio será mañana allá en la ciudad capital. Y yo estaba llamando a Miguel a ver si Miguel podía regalarme un par de minutos en el programa. Yo recuerdo que entrevisté a Reinaldo en el baloncesto un día que estuvo por aquí. Y Miguel me hablaba mucho de las bondades, de las cualidades de este gran ser humano, que fue secretario general del PLD, fue senador en algunos periodos, fue presidente del Senado, bueno, y gravitaba en el partido de la liberación dominicana. Ese cáncer parece que lo llevó hasta el final. Tuvo aspiraciones para ser presidente de la República Dominicana en un momento. Y lo más lamentable en todo esto es cómo murió, según lo que se ha dicho hasta el momento. Hasta el momento. Porque se está investigando al respecto. Pero duele aún más así la muerte cuando es por este tipo de situaciones. Él venía enfrentando... Suicidio. Es lo que se dice hasta ahora. Lo que se dice hasta ahora. Está en investigación. Él venía enfrentando desde hace más de dos años aproximadamente el cáncer. Se habló de que en la misma, en el mismo centro de la pandemia, tuvo que viajar de emergencia a los Estados Unidos para recibir tratamiento. Pensamos que estaba, bueno, tranquilo en la casa, llevando a cabo todo lo que los médicos le decían. Sin embargo, enterarnos de esto esta mañana como que vuelve y choca a uno con una realidad que no se espera. Porque aunque tenemos que estar preparados para la muerte, es lo único seguro que podemos tener. Nunca estamos preparados. Exactamente. Nunca estamos preparados. Y nos choca cuando es este tipo de situaciones más de una personalidad destacada, como usted mismo acaba de abundar al respecto de toda la preparación y todos los cargos públicos que había ostentado Reinaldo Párez Pérez durante toda su vida política. Un ser humano también, según he leído, altruista, que se identificó con muchas causas que lo necesitaron en su momento. Y que pueda morir de esta manera, uno dice, wow, qué choque nos da la vida cuando alguien decide, en este caso, terminar de esa manera. Si me pongo a contar aquí todo lo que uno sabe de Reinaldo y todo lo que me dijo Miguel Balaguer mientras se trasladaba hoy a Santo Domingo. Duramos seis programas hablando aquí de todas las bondades de ese muchacho. Hay algo que no me gustó, sin embargo, ustedes saben cómo soy yo, yo lo digo todo. Una foto que está circulando en las heredas con la pistola. Incluso me lo mandan a estar de Nueva York con la pistola al lado y tirado en el piso. Eso duele aún más. Eso duele, porque yo pienso que si fue en su casa el deceso. Fue en su intimidad. Fue en su intimidad. No había necesidad. No había necesidad de mandar esa foto y que le estén publicando. No, eso es un momento. Eso es un momento que hay que guardarlo para la familia. Eso la cera aún más. Yo vi la foto y yo la quité. Y yo estoy segura que ninguna de su familia quiere recordarlo en ese momento. Si no, todo lo contrario. Un hombre tan brillante. Respetemos. Con sus fallas, como la tenemos todos los seres humanos, pero sus virtudes, sus luces, al parecer, fueron más. Paz eterna al alma de este gran hombre fallecido ayer en la ciudad capital. Y prestemos mucha atención a nuestro estado emocional, Fabián. La depresión es muy traicionera y está atacando bastante fuerte a nuestra sociedad después de tantas cosas vividas y más aún con esa enfermedad que él cargaba. Sentía que ya no podía más, pero esa no creemos nunca que sea la solución. Vamos a cuidar nuestra salud emocional y mental. Tal y como decía el poeta, el programa debe continuar. Vamos a...